Máquina Hay muchos escritores que les gusta escribir en máquina. Por ejemplo, el señor Sabido, escritor, dice que él no se inspira con la computadora para escribir. Como toda su vida ha escrito en máquinas, el ruido y todo eso, pues a él lo motiva. Me interesé después del temblor del 85, mi hermano trabajaba aquí con el ingeniero Gustavo Marroquín. Ellos se dedicaban al mantenimiento del equipo de oficina. Y yo ingresé en esa fecha porque no tenía el trabajo. Y me interesaba la cuestión técnica, mecánica. La aprendí en ellos 23 años aproximadamente. En ese tiempo teníamos mucho trabajo porque se le trabajaba al gobierno, mantenimiento de máquinas. Tenían, pues, cientos de máquinas y había que darles mantenimiento. Ya con el tiempo, pues, las máquinas fueron siendo desplazadas por la computadora. No, la máquina no se desplazó totalmente. De hecho, sirvió, todavía siguió como taller de escuelas secundarias. Inclusive, últimamente, en el curso pasado empezaron a integrar otra vez un curso de mecanografía. Porque la generación atrás no sabe usar todos los dedos para escribir en el teclado. Entonces, algunos profesores, como medida, pidieron que se les diera la mecanografía. Más que nada, no tanto para aprender la máquina, sino para acondicionar los dedos a escribir el teclado. Porque, de hecho, es el mismo teclado de una máquina que de un teclado de computadora. Dependiendo del estado de la máquina, hay máquinas que las tienen conservadas, hay gente que las tiene tapaditas y están conservadas, pues, prácticamente, nada más necesitan un servicio, una lubricación, y uno que otro retoque y ya queda, sale más económico. Pero ya, máquinas que necesitan más trabajo, que están todas oxidadas, les faltan teclas, o alguna pieza, que hay algunas piezas que ya no se consiguen, pues, hay que fabricarlas, hay que sacar el diseño. Son pequeñas piezas, ¿no?, algún brazo o algo, pero sin eso no funciona. Entonces, hay que habilitarlo, hacerlo y hacerla funcionar. Veo más o menos cuál es la pieza, y ya por medio de taladro y esmeril, la voy moldeando, a que quede funcional. No queda original, pero queda funcional, porque el chiste es que funciona. Por ejemplo, un brazo de una tecla, si no tiene el bracito, pues no funciona. O sea, no se consigue el original, se le hace uno, pero ya queda funcional. Las cintas todavía las fabrican, todavía tenemos proveedores de cintas. Ya no como hace años, ¿no?, que había bastantes. Pero ya desde que se dejaron de fabricar las máquinas, pues ya disminuyó mucho su demanda. Pero todavía nosotros, dentro del gremio, todavía conseguimos cintas. Todo tipo de cintas y refacciones, algunas refacciones, de las más actuales. A las anteriores, las antiguas, es un poco más difícil. Yo tengo algunas refacciones que conservé. Cuando había refacciones, pues uno compraba, teníamos siempre un lotecillo de refacciones, tornillos, todo lo que se necesita, porque luego hasta un tornillo es muy necesario. Sin un tornillo no funciona una pieza, un mecanismo. Éramos bastantes, pero ya al paso del tiempo ya pocos nos dedicamos a esto. No sé, muchos ya se retiraron, otros ya murieron, pero todavía hay unos pocos que se dedican a eso. Pues yo en lo particular he subsistido porque no nada más reparo las máquinas, sino ya me he ido evolucionando también. Tome cursos para impresoras, cuando estaba Printafor, en aquel tiempo nos daba cursos a los técnicos. Y nos capacitaban para las impresoras y todo lo nuevo que iban sacando. Y ahora pues lo actual son impresoras más que máquinas, lo que más se necesita en las oficinas, en las casas. Impresoras y también hacemos algo de computación, portátiles, cosas de audio. O sea, abarcamos varias cosas. Ha sido algo muy bonito para mí porque, como me gusta la técnica desde niño, me gustaba de armar y desarmar cosas. Pues yo siento que por eso se me facilita. ¡F Mike! ¡Suscríbete!